Ojos de yo no sé qué Más lindos que el mismo cielo Igual que el tímido veo Que forma el amanecer Llanto que pide ternura Cuando no han de obedecer Parecen niña tal vez Farones en noche oscura Ojos de yo no sé qué Más lindos que el mismo cielo Igual que el tímido veo Que forma el amanecer Llanto que pide ternura Cuando no han de obedecer Parecen niña tal vez Farones en noche oscura El fulgor de tus pupilas No sé por muestra de quién Retazos de mar y cielo Que iluminan tu niñez Ojos de yo no sé qué Que Dios hizo a su manera Sin pensar que lindos fueran Cuando los empezó a hacer Ojos de yo no sé qué Que Dios hizo a su manera Sin pensar que lindos fueran Cuando los empezó a hacer